Clon de Silverton 1482, Channel One, que es el Microphone Channel del original Esta semana estoy super cerca de la bocina, pero son super silenciosos Tono, volumen, Channel One, están jalando, digo, este es Channel Two, Channel One, trémolo, nada más me hace vuelta el bulbito y ya está el trémolo también Y vámonos